Hoy, importantísimo, vuelvo a publicar a las 10 de la mañana y eso me pone contento, me venía sintiendo mal, no, que mal me venía sintiendo, me puedo perdonar a mí mismo por no estar publicando a las 10 de la mañana, pero volver a lo que se había dicho me pone contento, así que vamos con la intro. Entrando acá, prepararon toda una ambientación que ahora les voy a mostrar, hay poca luz ahora, pero se prepara, se prepara, se viene, se viene vuelta a casa. Gracias por ver el video. Terminó la función, terminó el post-función, un día excelente, está buenísimo haber llegado al estreno, está buenísimo haber cerrado la etapa de ensayos y haber empezado la etapa de funciones y acá con la protagonista del día de hoy. Hola, gracias. Ya es de noche, muy pocas veces grabo de noche, también me di cuenta de eso, tengo las manos ocupadas, cargado, así que viene el saludo cabezazo, nos vemos en el futuro.